Muy buenos días, familia. Hoy es viernes 14 de junio. Estás en Desocupa News. Las noticias como son, no como las cuentan en la mierda de la televisión. Sorbito de café. Primero palmada. Bueno, vamos al origen del problema, directamente. Como sabéis, en este querido noticiario, el 80% son africanios. Noticias malas de estos seres de luz que vienen aquí. Bueno, a lo que saben hacer. Obviamente, los que vienen a trabajar bienvenidos, lo decimos siempre, pero los que no, al hoyo. Bueno, ayer se votaba una propuesta, en este caso de Vox, donde, para prohibir la regularización masiva, y expulsar a los inmigrantes residentes en el territorio español. O sea, lo normal, si tú tienes un problema en un país que el 85% de la delincuencia y de los casos, como digo, de biologías, vienen por inmigrantes, lo normal, en cualquier país normal, es erradicar esto. Se promueve una votación y dices, coño, si es que están todas las televisiones, si es que lo vemos cada día, si es que han robado a mi vecino, han robado a mi sobrina, han apuntado y tal, pues si tenemos la opción de votar, vais a decir, se vota y se soluciona. Vale. Pues no, ayer solo votó Vox a favor de esta regulación, o sea, de esta propuesta para prohibir las regulaciones masivas. Solo los 33 de Vox votaron a favor de esta regulación. ¿Qué significa? Que los sin sangre del PP, porque sois unos sin sangre, hacéis lo mismo que el PSOE. Entonces, ¿qué estáis vendiendo? ¿Qué estáis vendiendo? Porque si el 80% de nuestros problemas viene por estos seres de luz, tenemos la oportunidad de votar para erradicarlo, y votáis cogiditos de la mano del PSOE, al final sois la misma mierda. ¿Se me oye? ¡Mierda! ¡Se me oye! ¡Mierda! Es lo que sois. Eso sí, como no erradicáis esto, paso a leer lo que luego viene. Es que es normal. Y empecemos por esto. Esta me encanta. La cara morsa esta. Detenida una activista... Guafa Marsi... Guafa... Mira, Guafa Marsi. ¡Ja, ja, de morsa! Defensora del uso del Burka en España. Y crítica con los partidos anti-Islam. ¿A qué? ¿Por qué la han trincao a la morsa? ...pertenencia a banda criminal, posesión de armas de fuego. Recordemos que esta peligrosa criminal ha recibido reiterados golpes de apoyo de los partidos indepes en Cataluña. ¿Eh? Aquí tenéis a la morsa. Pues nada. ¿Qué tenéis que decir ahora, los partidos indepes? ¿Qué tenéis que decir ahora? Pues como no erradicamos con la propuesta de Vox, seguimos. Más cosas. Policías nacionales denuncian un nuevo colapso en Barajas ante la llegada de indepesas en aviones patera. Venga, todo es para adentro. ¿Creéis que no hay más? Hay un poquito más. El Estado islámico amenaza a policías españoles con atentar en sus domicilios particulares. Espero, policías de bien, que los recibáis como se merecen. Mucho amor y mucho plomo también. Estos lobitos solitarios. Hay más. ¿Qué decís? ¿Que no tenemos más cosas? Sí, hay más. Un preso, como no, argelino, que el otro día fue detenido a palos, entra en la cárcel de Tarragona, se lía con una barra de hierro. El mismo que amenazó con un bate de béisbol. No lleva 24 horas en el centro penitenciario y ha estrazado la celda y los trabajadores que acudieron a reducirlo. ¿Eres de luz? No, pero estas cosas no acaban. Tenemos alguna cosita más por aquí. Sí, esto me encanta. Bueno, mi solidaridad para los camioneros españoles, porque con este titular de La Razón ya alucinamos. Marruecos celebra la posible contratación por España de 26.000 de sus camioneros. Aquí tengo que hacer un silencio, porque si no viene el cierre de la cuenta. ¿26.000? ¿No hay camioneros en España? ¿En serio? ¿26.000? Prendas de estos... Eso sí, acordaros que van a entrar sin saberse el código de circulación y van a poder hacer lo que les salga de los putos cojones. Por otro lado, y con esto acabamos, porque es que ya... Bueno, es igual. Habéis visto el pucherazo que ha habido, ¿no? Porque en Alcorcón 149 votos de Junts, de los indepes. En Zaragoza, en Marbella, en Cantabria, y cuando se destapa el marrón, dice que es un fallo humano. No, humano no. Es Indra, es socialismo y es estafa. Esta es la desesperación que hace que creamos que esto no se va a curar nunca. ¿Lo entendéis? Porque nunca van a dejar. Ellos trapichean. Estos son como los... Se reparten los billetes del Monopoly. Bueno, una puta mierda. Por cierto, acordaros de tomar el pre-entreno que yo ya le he mencionado y le pongo como nombre el rompemesas. Rompebragas, no. No seáis mal pensados. Rompemesas. Acordaros de comprar todas estas maravillas de productos en el enlace que os dejo arriba con el código de descuento de Socupa. Hoy he probado esta maravilla que es proteína aislada, suero de proteína aislada de leche con sabor a melocotón que está que te cagas. Estoy por cambiar el café por esto. Bueno, lo dicho, señores. Que nos vamos al carajo. Descanso el fin de semana. Volvemos el lunes. Siempre fuertes. Comprad mis productos, cabrones. Y colaborad contra el cáncer infantil.